la vieja escuela hermano muy buenas a todos muchachos como están yo soy nico de los motores por si te toca venir por primera vez este canal y si no qué bueno verte por acá fierrero y fierrera también antes de comenzar un abrazo enorme a mis amigos de chascomús y vamos con todo damas y caballeros a ver el tema de me ponen a hablar de cada cosa a mí el tema de bajar kilometraje qué pasa con estos autos adulterados es algo es un mito esto de que se bajan los kilómetros o pasa en la vida real bueno yo acá tengo la prueba a las pruebas me remito diría un periodista damas y caballeros ingresan muchos motores a la rectificadora recuerden que acá estamos todo el tiempo haciendo restauraciones de calidad con kilómetros muy bajos si nos seguís en instagram sabes que nosotros subimos el día a día de laburo todos los ingresos y todos los egresos no te lo pierdas está bárbaro muchos nos dicen nos comentan loco pero tan bajo es el kilometraje con el que entró este motor tan malo es este motor porque tan pocos kilometraje bueno te doy un ejemplo acá tengo una orden de trabajo de un trabajo ya terminado una surán una volvágen surán con 120 mil kilómetros bloque enchavetado y servia etapa completo a todo trapo hermano y vos decís realmente tenía 120 mil kilómetros bueno déjame decirte que no no tenía 120 mil kilómetros y te lo puedo decir de manera fiaciente porque vi paso a paso la restauración de esta belleza que estás viendo acá acá ya está terminada y tiene cero kilómetros quedó preciosa vuelve a la vida como si fuese un bebé que arranca de nuevo en este mundo ahora acusaba 120 mil kilómetros en el tablero no es que el cliente nos miente que tenía 120 mil kilómetros a él no le conviene los clientes dicen la verdad en las órdenes de trabajo ok que aceite le ponen que refrigerante le ponen a nosotros nos interesa cada detalle a que hoy hay mucha fruta hermano están vendiendo vehículos con kilometrajes que no son reales y te das cuenta una vez que los destapas ya están rectificados ya la tapa le cambiaron la junta a veces vemos los cilindros a 0 5 el cigüeñal ya tiene cojinetes en super medida qué es lo que pasa con esta bajada de kilometraje y la picardía argenta charlemos un poco de cómo es esta estafa de la bajada de kilómetros viste que vos vendes tu vehículo cansado quizás a veces ya con sus años con su kilometraje en una agencia o en un particular acá no empecé no empecemos a discriminar pues ya te veo comentando abajo no tales son los que más te que no todos todos acá en argentina se hacen los vivarachos somos todos pillos y no no es así este vídeo es para concientizar un poco a vos que te querés comprar un vehículo nuevo oa vos que estás por mandarte una cagada pijín ojo censurame esa mala palabra a qué voy antiguamente cuando estamos hablando con yo era pibe la época de los dunas de los fia 1 todavía había algunos broco viejo dando vueltas falcon taunus choroleo 400 a qué voy era más fácil bajar el quilometraje en el sentido de que viste que vos en el tablero tenés un acrílico y detrás había un cuenta vueltas te acordás que iba girando y a veces quedaba a la mitad el numerito bueno qué pasaba sacabas el acrílico y con algo delicado ibas moviéndolo y un par de pavaditas más y ya tenías el trabajo listo de 500 mil kilómetros a 150 mil kilómetros en un abrir y cerrar de ojos hermano esa era la vieja escuela fue evolucionando la cosa y empezó a meterse un poco más de electrónica en la parte de los vehículos entonces que hicieron los ingenieros al ver que modificaban el odómetro así tiki 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 ahora dijeron pongamos un cuenta vueltas pero en un lugar bastante incómodo pusieron un engranaje en la transmisión pegado al diferencial que iba contando las vueltas que daba ese diferencial y lo iba censando de manera tal de que sea bastante más difícil manipularlo esta información que era captada por ese sensor iba toda a un chip ahora qué pasa pasó un tiempito estábamos todos los chantas estábamos todo diciendo que difícil hasta que le encontramos la vuelta y simplemente sacaban ese chip y lo manipulaban ponían otro chip con menos kilometraje y demás disculpen si estoy siendo un poco bruto en las explicaciones tengan en cuenta que esto lo tienen que entender cualquier persona que esté mirando porque es nico de los motores es un contenido atp apto para todo público si no está suscrito este es el momento a que voy podía manipularlo igual si cambiando ese chip toqueteando lo vamos a tecnología diaria hermano hoy en día se modifica todo mediante escáner las compus avanzaron tenemos todo lo que es la ecu y demás y el argentino no le tiene miedo a nada el argentino le encuentra la vuelta a cualquier cosa mediante escáner puede manipular todos esos candados todos esos firewalls que ponen los ingenieros y le encontraron la vuelta a esto también con el tema del escáner se modifica cualquier mira la otra vez viste que yo me compré un coche algunos lo saben si no viste el vídeo anda y míralo con poco kilometraje no no te voy a contar qué auto es por si no lo sabes te vayas a chusmear qué auto es me compré un vehículo con un kilometraje por el año impensado y tenía dudas y oché es verdad o no es verdad me fui un concesionario oficial me corroboraron que era verdad que estaba bien el kilometraje no me quedé tranquilo me fui a un viejo logo de la marca y me mediante un escáner oficial y toda la ola el tipo me lo determinó y me mostraba y me dice mira cuando le querés modificar el kilometraje a los vehículos de hoy en día lo que se hace es poner una cifra mayor a la que aguanta el tablero por ejemplo en el caso de tu vehículo ponen un millón 50 mil kilómetros y el uno del millón no se ve y se ve el 50 mil kilómetros y parece que tiene 50 mil kilómetros gracias adiós el mío no estaba modificado pero una de las primeras cosas que me quería sacar la duda era esa hermano porque está lleno de chantapufis y entonces nico no nos salvamos ni los de la vieja escuela ni los de la escuela media ni los muchachos de hoy en día qué pasa no podemos comprar un auto sin que nos bajen los kilometrajes es jodido es jodido tenés que estar muy atentos yo te digo al menos voy a empezar la conclusión con un consejo si yo compras un auto sea cual sea no importa el segmento no importa el año el kilometraje lo primero que hago una vez imagínate me junto con juan carlos en mcdonald's viste que cuando haces la compra de auto está todo eso incómodo que tenés que juntarte con alguien y bueno me junto a mcdonald's cuando me va a entregar el auto ya olvidate la plata eso te arreglaba tu señora yo a mí no me metas con eso tenés todo pago está por retirar el auto te dan la llave me subo al auto por primera vez que acabo de comprar vamos a poner un ejemplo me subo al bora 18 turbo que me vendió fer que tiene 120 mil kilómetros sabes qué hago una vez que me subo en el mcdonald's capaz que me pido una hamburguesa te voy a decir la verdad a mí me gustan y de ahí al toque al toque me voy a hacerle el cambio de aceite hermano que me importa lo que me dijo fernando que me importa el papelito que tiene adentro del auto que dice que se lo cambió ayer es muy importante que cambies esa sangre y te asegures que sea de la mejor calidad hermano lo mismo con el refrigerante mejor que tenga cosas de calidad cuando hablo de cosas de calidad me estoy refiriendo a valvo line hermano vos sabes que en este canal confiamos en esta marca estamos hablando de una marca que tiene más de 150 años es la primera marca de lubricantes de eeuu hermano los yankees son graciosos pero no tontos saben de autos así que confía en valvo line si te compras un auto te vas corriendo haces el cambio de aceite y le metes papa de la u en hermano tenelo en cuenta no confíes en lo que te dijeron del cambio de aceite no confíes en lo que te dijeron de los filtros ni menos que menos de la distribución hermano junta a junta los pesos y hace lo posible y hace todo otra vez te quedas tranquilo de que ese bebé nuevo que ingresó en la familia va a crecer sanito ojo y respecto al tema de los kilometrajes mira tenemos tenemos forma de comprobarlo a ojo a ojímetro diría un argentino si te están diciendo que el vehículo tiene menos de cincuenta mil kilómetros lo primero que yo haría es mirar las cubiertas fijate el desgaste que tienen las cubiertas deberían de ser las originales a menos que sea un vehículo muy competitivo medio este viste como para andar en la pista como el que te recomendé que vayas a ver hermano no sabes qué auto me compré te dejan la tarjetita para que te vayas a divertir con ese vídeo a ver lo primero que hago mirar las cubiertas abro la puerta del vehículo y empiezo a mirar otras cosas típicas viste a ver qué desgaste tiene el volante donde se agarra primero miro eso si tiene cincuenta mil kilómetros el desgaste debería de ser bastante poco a menos que su dueño tenga manos muy sudorosas no creo la palanca de cambios dice mucho acordate que estamos todo el día track 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 si es un manual es muy importante que miles los pedales sentí los uno por uno el embrague tiene que estar un poco más duro que el acelerador y que el freno si no ahí también hay algo raro ese tipo de detalles son los que realmente te van a avivar ahora si querés hacer las cosas de 10 te buscas un viejo lobo que te acompañe o sea vos no tenés mucho conocimiento de autos anda a tu mecánico de confianza y decirle che cuando tenés tiempo de acompañarme a ver ese volvágen app que tanto me gusta y estoy a punto de comprar te vas con el viejo lobo le enchufa un escáner tiene ese ojo de águila que tienen los viejos viste y te va a decir si son de verdad o no si estás medio inexperto seguí estos tips que yo te di en el vídeo pero si tenés la posibilidad confía en un profesional no te lo saltes porque te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza querido amigo de los fierros si tuviste la mala suerte de que te ensartaste porque un loco te vendió un auto que no iba y tenés que hacer el motor confía en los que saben rectificaciones virreyes mira esta surán que decía que tenía 120 mil kilómetros mira cómo la dejamos no tenía 120 mil kilómetros tenía 520 mil kilómetros nosotros la encamisamos a estándar y la dejamos preciosa y lo mejor de todo sabes que es que el dueño se va a llevar un souvenir un premio un mimo si después de tantas amarguras se va a llevar un mimo todo vos elegiste puede llevar una remera te puede llevar un termo para matear después en la ruta con tu señora cuando se van a pasear y otras cosas más hermano estoy por irme estoy por irme pero sabes que falta la mejor parte la mejor parte es donde yo te ofrezco un producto de calidad hermano muchas copias vendidas hablan por sí solas la reputación de este manual está hecho de corazón incluye un montón de puestas a punto pero no sólo puestas a punto incluye mucha de mi experiencia en el mundo de los fierros hermano hay textos como para que te ambienten en problemas como que hago si tengo baja presión de aceite que reviso punto a punto no sólo eso te enseño a utilizar elementos de medición un montón de cosas que yo intenté compactar aquí como ruido a votadores códigos qr que te facilitan la tarea con vídeos bueno hay quizás algunos los caniojo bueno aquí hoy herramienta de calidad esta es la versión luxe que encima te viene con un separador muy facha hermano este está toqueteado porque es el que usamos acá todos los días y mira qué cojudo taco judísimo hermano de muy buena calidad acordate que estos vídeos son para vos